Si, de vista que le pertenece a la cordialista, le dice así de esta manera Le agradezco Gaucho Gil por cumplir nuestro deseo Por darnos salud y trabajo y cuidar siempre de nuestros pasos Por eso que Ulises Duarte hoy te dedica este chamamé Para vos Gauchito Gil, tu promesero de ley A bailar todos los provecenos de Gauchito Gil, vamos, vamos Última tenita, así se despide Ulises Duarte y su favor con todo Última tenita, así se despide Ulises Duarte y su favor con todo Y tu promesero de ley Sabujete los promeseros Salute Y los ojos Yo toco el vaso, hoy toco el vaso yo Eso Chau, 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 chau Chau ¡Vuelta, chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias.